Cuando se habla del enigma de los niños, ¿cómo no sentir ternura ante esta chiquilla que juega en el umbral de la existencia? Ella es hoy Ana Enriqueta Terán, la gran dama que vive en Jajó, gloria de nuestra poesía. Gozan de tempestades como criaturas de linaje sagrado. Sin embargo, fragor de noche no logra desumirlos. La poetisa cumple medida y riesgo de la piedra de habla. En el islote soy sola, escribí textos de varios libros. El mar respira hondo en la casa abandonada. Es hermosa, fue hermosa, será hermosa. Porque el mundo en que vive, sueña y crea. Ana Enriqueta Terán está más allá del tiempo y del signo mortal de la vida terrena. De ella es la eternidad. En Jajó los Andes devuelven la evocación de mis ancestros. La casa, la vieja casa del orgullo y de la violencia. Envuelven tinieblas y eluden exhalaciones de fuego azul. En ella, en su obra, en su dulzura, siguen viviendo la niña aquella vestidita de blanco que juega con muñecas y la que sabe conjurar palabras para dar a los seres humanos la mágica emoción de la belleza, tan noble y misteriosa como el mar que rompe contra la dura piedra. Un aporte cultural de Empresas Polar.